Ya, repasando de nuevo Partimos con el ejercicio Primero separamos fracciones parciales Teniendo cuidado de No meter adentro el término que está en el centro Porque va a ser el desarrollo innecesario Una vez que ya Tenemos este desarrollo Tenemos fracciones parciales Hago el mono Veo donde estamos, si estamos dentro, si estamos fuera Decido quién es Lorenz Decido quién es Taylor Y armo las series correspondientemente Una vez que la tengo ahorita, la sumo y está ahorita ¿Ya? Vamos por otra serie o cambio el tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Y sigue, atención acá dos segundos. Este ejercicio es una variación del anterior, ya. Si se fijan bien, bueno no me lo pueden poner, no. Vayamos desarrollando. Primero tengo que hacer fracciones parciales, ¿cierto? ¿Los dan cuenta? No es necesario porque ya tengo los términos separados, ¿cierto? Al final lo que voy a querer desarrollar yo va a ser este término acá. Lo voy a hacer cuadrado, yo lo voy a factorizar. Porque me va a generar un desplazamiento de dos términos nomás por la serie, ¿cierto? Entonces al final, lo mismo, voy a tener, este va a tenerlo fijo, y calcularle la serie, ¿eh? A ver. ¿Si? Por este, ¿cómo lo comparo con una serie potencia? ¿También se separa? 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 ¿No? Bueno. Este no lo puedo separar en serie, porque cuando tengo un término cuadrático, uno lo intenta hacer es algo de la forma, a, se da menos dos, más un b, le da menos dos cuadrados. Sería un mejor intento de fracciones parciales que yo pudiera hacer. Pero si hago eso, me voy a decir que hay cero y que b es uno, y terminó. Entonces no se puede. Entonces, ¿qué se hace ahí? Derivar. ¿Alguien dijo derivar? Derivar. ¿Derivar cómo? La respuesta es derivar, sí. Pero, ¿a quién deriva? ¿Y cómo lo hago para obtener el resultado? Un partido se da a los dos, se deriva, y después se compara con eso, otra deriva con la otra. Eso es tan papeado, el cabrón sabe. Un aplauso. Sí, es parecido, es la misma idea. Claro, donde yo entro le puedo desarrollar la serie. Yo puedo desarrollar la serie de uno sobre z menos dos, y luego la derivo. Porque ya sé que la derivada de eso va a ser parecido a esto. Si yo tomara, por ejemplo, uno sobre z menos dos, lo derivo. ¿Cuánto está derivado? Ya aquí hago un cálculo uno. Bajo el exponente, tengo menos uno. ¿Cierto? De resto uno al exponente, me da menos dos. Por la derivada de dentro, la derivada de z es uno. Así que estaba igual. Entonces, puedo escribir esto, ¿cierto? Pero lo que yo tengo es este lado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Eso. Menos esto. Eso lo tendría que hacer yo, sería calcular este desarrollo. Lo derivo, lo multiplico por menos uno, y tengo el desarrollo de este. Si yo tuviera términos superiores al cuadrático, es de rear más veces, ¿cierto? Lo importante es que después cuando empiezo a rear más veces, la constante no va a ser menos uno, más poco, van a empezar a parecer dos, tres, y tengo que irlas compensando. Pero al final siempre voy a tener, n derivadas, constantes, y los cambios de signos que van generando. W-1, W-2, W-t. Pero haciendo esta pequeña comparación, no sabemos cómo desarrollar el ínculo. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos que desarrollar esta serie. ¿Si? Y ahora la siguiente pregunta es, ¿en Taylor o en Lorento? Entonces nuevamente hagamos nuestro dibujo. Ahora es más fácil porque estoy centrado en el origen, ¿cierto? Entonces estamos centrado acá. Solamente tengo un polvo en dos. El círculo que genera eso es... Es eso. Y la región que me están pidiendo a mí es... Mayor a cuatro. Mayor a cuatro. Entonces estoy en un círculo más externo a eso. Pues de aquí me acuerdo. ¿Cierto? Pero lo importante es... Toda esta región está fuera de mi círculo. Entonces... Lorento. ¿Si? Realmente yo murió el ejercicio. Acá decía... 2 en vez de 4. Pero voy a hacer lo mismo que le dije antes. Siempre elegir el borde. Yo creo que para que sea más completo. ¿Ya? Pero da lo mismo. Aquí voy a llevar cuatro, ocho, nueve, quince... Y va a seguir siendo Lorento. Ya si para más chicos. Pero para uno... No, porque estaría por aquí dentro y estaría en un sasteiro. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que hacer es... Calcular la serie de Lorentes. ¿Qué es lo primero que hago? 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 Es que forzar el término que quiero tener, ¿cierto? Bueno, me cena. Está bonito. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Paso dos. Paso dos. ¿Qué quiero hacer, Lorento o Taylor? Lorento. 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 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Factorizo. Factorizo. ¿Factorizo por qué? Por el centro. Cuando el centro es centro, factorizo por c. Vamos a tener uno menos c. Yo una vez que hago este paso, el siguiente paso es compensar este. Porque necesito que este sea uno y este sea menos. ¿Cierto? En este caso no es directo. Uno que une menos a la primera. Entonces no hay que compensar nada más. Entonces, donde ya estoy en la forma, 1 sobre 1 menos x, donde este x puede ser cualquier cosa, puedo decir que esto es igual a una serie de geometrías. 1 sobre z, va a ser este infinito desde n igual a cero, de los 2 sobre z elevado a n. Bajo la condición que, 2 sobre z del módulo tiene que ser menor que 1. Lo que es equivalente a, es decir que, la modulación debe ser mayor que 2. Queda el circulito acá. Quiero la condición rara del ejercicio astitio la cambió. Ahora, ya muy bonito que tenga esta serie, pero esto no lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Yo lo que quiero es, esta. Entonces digo que, 1 sobre z menos 2 al cuadrado, es igual a menos, Bueno, lo que voy a notar es, es decir, todo. ¿Si? Es la misma serie, fíjense que lo único que se puede introducir al z dentro de la serie. En la forma de z más 1 de ahí. ¿Todo ok? Ahora, para que se vea mejor la derivación, lo voy a cambiar un poco de forma. Yo soy exponente. ¿Por qué? Porque cuando uno deriva, es más fácil cuando uno ve así y cuando lo ve de esta manera. porque me di cuenta que se apanaron cuando derive acá ahora la derivada de esto es la constante se queda igual ¿cuánto es la derivada de este z? ¿cuál es la derivada de este z? bajo el exponente ¿cierto? entonces vamos a tener menos de más 1 por lo mismo y al exponente le bajo un grado ahora se arregla todo esto ese menos con ese menos se cancela igual a 0 2 elevado a n por n más 1 de z elevado a menos n más 2 factorizo ese menos que entra como más 1 entre el paréntesis ¿cierto? n más 2 finalmente la serie de f de z va a ser 1 sobre z cuadrado por esto ¿cierto? ¿cierto? 2 se nota que hay menos 2 ¿hay algunas dudas chiquillos con este desarrollo? ¿qué es lo que hay en el paréntesis de la sumatoria puede estar cuadrado abajo después de la sumatoria está como aquí una madre la media la media al medio al medio ¿dónde? como que le hiciste una raya ese pero estoy derivando si estoy derivando por acá lo mismo ya menos de a de c déjalo ¿ya? sí eso es lo que está en el paréntesis Gracias. Gracias.